... Recuerdo muy pocas cosas Salvo alguna que otra De mi infancia Era un pueblecito Del interior del Paraguay Paraguay Este país que no solamente es un incógnito En la ventratina Sino es un país desconocido Incluso en su ubicación geográfica A tal punto que por momentos me parece que es un país mágico Que han inventado los novelistas, los escritores Esta gente que hace magia Con la realidad Este concepto de lo real maravilloso Si existe en el Paraguay En toda América Lo maravilloso es lo real Y se que soy de donde vengo De una ciudad que aún no comprendo Le trae los ojos loco de mirar Le trae la magia de un exauce que yo Y sé que soy de donde vengo Soy un ciudadano Un niño rubio Y una calada Pero te puedo Sacarte en mi mente Pero te puedo Sacarte en mi mente Que lleva los ojos rojos de sudar Que lleva la magia de un duende que vive en el centro Y sé que soy lo que me pasa Viva la curia, viva la raza Sé que te puedo sacar de mis pies Sé que te puedo sacar de tu mente y tu cuerpo Que lleva los ojos rojos de sudar Vamos a ver Siente el movimiento Este es el ventrilo Y esta noche Quiero hacer que estallar Yo soy de donde vengo Y este es el momento Y este es el lugar Y esta noche Quiero hacer que estallar ¡Va la curia, viva la curia! ¡Va la curia, viva la curia! ¡Va la curia! Yo sé que soy de donde vengo ¡Agua, pasamos! Yo soy con sol, solo sudaca, un indio rubio y una calaca Que llevo los ojos rojos de aspirar, el humo de un fuego que quema y que quema En este techo, en esta casa, vive la cumbia y ya la raza Sé que te puedo sacar de tus pies, sé que te puedo sacar de tu mente Siente el movimiento Esta noche quiero hacerte sanar Este es el momento y este es el lugar Esta noche quiero hacerte sanar Cada vez que me mire llegaré más adentro Cada vez que me mire llegaré más adentro Por el sentido de afuera hasta el centro Por el sentido de afuera hasta el centro ¡Suscríbete! 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 Señor bombero, señor bombero, déjeme decirle que ya no le tengo miedo Por estos lados se han duplicado los bichos raros Se la encontraron al curupí por haber hablado en guaraní Viejos ladrones y senadores ocuparon tu selva Ocuparon tu selva ¿No se escucha la palabra? Si un bombero tenga cuidado, todo bicho que camina va a pagar al asador Por todos lados van los malvados con escopeta Que si ya queré, que lo que queré Esto no es cosa de niños, ya lo ve, ya lo ve, ya no hay más nada que hacer Más quiere grande, ey, más quiere más grande Más quiere violar Páfame a dos, niña Páfame a tres, niña La taza está wago y miño si no d Cáñata barco, oye, para salvar las penas Cáñata barco, oye, bajo la luna le da Para salvar las penas Cáñata barco, oye, bajo la luna le da Quiero darte, darte todo lo que necesitas Vaya ya, me grita, te mueves y me invitas A tocarte, y estallar como la dinamita Como la dinamita Como la dinamita Sabes que quiero llegar hasta el fin del universo Quiero llegar bien profundo, salir de este mundo y morir en tu beso Quiero llegar bien profundo, salir de este mundo y morir en tu beso Una cigana en el mar, una flor en primavera Una mulata que mata cuando se descapa y mueve las caderas Una mulata que mata cuando se descapa y mueve las caderas Dale ¡Dale! ¡Salve de los que me escuchan los que salen ¡Fuerto! ¡Todos ve los cantanos! ¡Salve! ¡Salve! Y sabes que quiero sacar todo tu lado salvaje Quiero perderme en tu envío, ser parte y testigo de lo que nos pase Quiero perderme en tu envío, ser parte y testigo de lo que nos pase Una morena fatal, de mirada transparente Pesas que cuando te miras agitan la vida te vuelan la mente Pesas que cuando te miras agitan la vida te vuelan la mente ¡Ay, ay, 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 quiesa a tu corazón! ¡Oh, hey, ay, ja, llate todo lo que necesitas! ¡Ay, ay, ay, ay! Te grita, te mueves si me gritas ¡Ah, tú te sientes! Y estaría como la dinamita Oh, 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 oh Como la dinamita 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 Y vamos a saltar, ¿ok? Y vamos a saltar, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! Ana Lucía se pasa todo el día en correría Tratando de encontrar alguna dirección En busca de su propia melodía Ana Lucía se mueve como una mala perdida Camina como quien no supo del temblor Es una nueva gana cada día Y aunque la vida no es un destino, es una recorrida Es entender que todo tiene conexión Y que no hay que temer a la caída Que se escuche loco Quiero verla hoy Que se escuche loco Que se escuche loco Que se escuche loco Ana Lucía se pasa todo el día en correría Una tica de la jardinería Acosechado flores de yacido el sol Que un premio me echa toda mi alegría Ana Lucía Esclava y magia Esclava y magia Y aunque agujería Preparado las cimas para ver mejor Y se escuche loco Y que no hay que temer a la caída Yo haga la cinta Rompiendo más pared cada día Incomodas a todos a su alrededor Con lo mucho que brilla su energía Quiero verla hoy Quiero verla hoy Quiero verla hoy Debo verla hoy, debo verla hoy, debo verla hoy, debo verla hoy. Debo verla hoy, debo verla hoy. Debo verla hoy, debo verla hoy, debo verla hoy, debo verla hoy. Debo verla hoy, debo verla hoy, debo verla hoy, debo verla hoy. Debo verla hoy, debo verla hoy, debo verla hoy. Debo verla hoy, debo verla hoy. Debo verla hoy, debo verla hoy, debo verla hoy. Debo verla hoy, debo verla hoy, debo verla hoy. Debo verla hoy, debo verla hoy. Debo verla hoy, debo verla hoy, debo verla hoy. ¿Cómo estás, Alorenzo? Hay una fiesta que me viene al lado Yo sigo aquí mereciendo el pasado Quiero a vestirse para mis sentidos Porque ya sé que no te extrañas Arré las calles de esta sucia ciudad Camino solo pensando en tu cara Creo que nadie puede hacernos caer Tal y temprano todo falle No me llames Hoy Que esta noche me quiero perder en las calles No me llames Hoy Que esta noche me quiero perder Ando por los tejados Ambiente despejado Hoy si te he visto no me acuerdo Estoy elevado Ando por todos lados Me gusta demasiado Lo que se dice me resbala Estoy inmunizado Quiero todo lo que veo Quiero todo lo que veo Esta noche me quiero perder en las calles Y no encontrarte más Esta noche me quiero perder en las calles Y no encontrarte más Esa noche me quiero perder en las calles Y no encontrarte más Esto es el teléfono Hay una fiesta que era en el alado Yo sigo aquí revisando al pasado Quiero anestesia para mis sentidos Porque ya se que no me extraña Como está San Lorenzo Felicidades en su santo área Tengo el privilegio de invitar a A mi entender, mi parecer, mi humilde parecer Dos de las voces más importantes del Paraguay Jenny y Miguel de Puraje y Sol Un aplauso para ellos dos, por favor Bienvenidos ¡Felicidades! ¡San Lorenzo, mi ciudad! Estábamos ensayando hace un rato Hace un par de horas con Miguel y con Jenny Y Miguel me dijo ¡San Lorenzo es mi ciudad! ¡San Lorenzano de Cuna! Un aplauso para Miguel, por favor Y encima está su padre por ahí en alguna parte Saludos, tío Vamos a cantar una canción Que en realidad nosotros la vamos a interpretar Pero la van a cantar ustedes Se llama En la punta de la lengua En la punta de la lengua Va la poesía ¡Sos energía, sos pura vida! No te olvides de alabar al día Vámonos de viaje Y ayudémonos que esto termina En la punta de mi lista A tu sonrisa Como bandera Como una estrella que me guía Cuando todo suena Vamos a ver paisajes A cualquier ciudad Aunque un oscuro camino Nos espera Voy con vos aunque no vea la luz del sol Pedalando hasta que se casen las ruedas Somos sombras del camino Vos y yo Yeah, yeah, yeah 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 Que profunda tu mirada Siento tu mirada Buscando el alma Buscando calma Hoy miremos en silencio al alma Vámonos arriba Para descansar Batañé en la tormenta Y me doy cuenta Cuando esperaba Esa carmenza Hoy me dejemos La ventana abierta Que nos quede el frío Para respirar Para descansar Y aunque un oscuro camino Somos sombras del camino Vos y yo Somos sombras del camino Vos y yo Somos sombras del camino Vos y yo Vos y yo Es pura vida ¡Gracias! 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 Te vuelvo a encontrar Con un sorrigo saludo ¡Arrave! ¡Ya llega Marilita! ¡Muy bien! Siempre que tocamos de San Lorenzo Salimos con el corazón así de grande Gracias a San Lorenzo por tanto amor Son casi 17 años cantando Para este público increíble ¿Me escuchan bien aquí a la izquierda también? ¿Sí? Aquí a mi derecha estamos presentes Aquí en el centro y al fondo a ver ¡Ahí viene! ¡Go! En un rincón en una estrella del interior Dejé mi corazón a la venta Tratando de entender la tierra que me paró No tardé mucho en darme cuenta Y aunque me muevo por el cielo, por el suelo Guardo la reseta en un cabello Y a veces ya está bueno Y a veces ya está bueno comenzar de nuevo Todo es todo lo que quiero ¡Arriba! 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 Hay una estrella como aquella en tu interior Y hay cosas que no están a la venta Tratando de alcanzar la cerración no ocurrió Te necesito más de la cuenta Pero de nuevo porque quiero ver el cielo Quemado con el fuego lejero Ser parte de la tierra y ser parte del juego Por hoy es todo el otro el cielo ¡Gay! Yo disfruto muy calmar y calor de mi crema Y cualquier cabrillo que me llevará Si canto, si río Pero de clase, de conversación De sensación ¡Gracias! 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 Palma, palma, palma Palma, palma Palma, palma Palma, palma Es la última, San Lorenzo Palma, palma, palma Y aunque digan que en verdad Siempre pido mucho y siempre pido más Pero eso fue todo lo que pude dar Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo para más La filona es tu mamá Yo tu abuela y tu mamá Todo pasa, todo pasará Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo para más La filona es tu mamá Hey! Para recorrer mi pequeña nación Quieres conocer Ruta 1, Ruta 2 Quieres conocer Ruta 1, Ruta 2 Yo les hablaré cantando una canción Que habla de la vida, del amor y del alcohol ¿Cuánto me fue David? ¿Hombre de luego ya? ¿Será que mi nieto algún día se enterará? Fútbol, marete, marihuana, terere Cotiendo los nombres que robaron el poder De hermosas a carventeres Y carriles de colores La más hermosa mujer Tierra de mis amores La más hermosa mujer San Lorenzo de mis amores Para recorrer mi pequeña nación Quieres conocer Ruta 1, Ruta 1, Ruta 2 ¡Eh! ¡Go! Let's go Chipa la almidona El vinoja el campeón A esta gente hermosa le dedico esta canción Quieres conocer Ruta 1, Ruta 2 Quieres conocer Ruta 1, Ruta 2 Quieres conocer Ruta 1, Ruta 2 Mucho paz, mucho amor y un nuevo Paraguay para todos ¡Saltando la cruz! 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 ¿A dónde te vas Chirón? Esto está muy bueno Y les quiero felicitar a todos ustedes Y a la gente que organizó esto Algunos amigos que vienen haciendo muy bien las cosas. Por supuesto, pero queremos invitar a otros representantes. ¿Cuál? Claro, de la ciudad de San Lorenzo. Acaban de llegar. ¡Cujira y centrosionario del mundo! ¡Los señores! ¡Encierro adentro! ¡Cujira y centrosionarios del mundo! ¡Qué buen signo! Ya pasó el tiempo, me maracostumbre, me fue a equivocar. ¡Dale, dale, dale! Está todo bien o está todo mal, ya me importa poco lo que digan los demás. Hoy no brindo por amor y por nada en especial. Esta noche vindo por mi soltero. ¡Olé, dale, dale! Porque esta noche, de noche de soltero, porque esta noche, todo vuelve a empezar. Guardamos el anillo, el negocito, porque esta noche, de noche de soltero, de noche de soltero, de noche de soltero. ¡Curipé! ¡Sala, Lorenzo! ¡Vamos a ver ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Venido más pa' allá! Que ya hoy me ha dejado y la quiero olvidar Ha pasado el tiempo, me mal acostumbré Y me fue a equivocar Está todo bien, cuesta todo mal Ya no importa poco lo que digan los demás Y no brindo por amor, ni igual nada de especial Esta noche brindo por mi soledad Porque esta noche De menos que eres soltero Porque esta noche Todo vuelve a empezar Llámale a tu prima ¡La tierra adentro! Porque esta noche ¡Chigusa Lorenzo! ¡La tierra adentro! ¡La tierra adentro! ¡La tierra adentro! ¡Gracias, hermanos! ¡Mamor! ¡Qué grande! ¡Gracias, hermanos! ¡Uh, uh, uh! ¡Gracias, amigos! ¡Aguante, Gachi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, J Bandas, Gachi! ¡ anymore! ¡Ya su! Ya su! ¡Ya bueno! Ya bueno, Ya bueno... Ya bueno... ¡Ya bueno... ¡Gracias!